y la hoy es lunes de doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del seminario de estudios sobre globalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del consejo del Aspen Institute, Capítulo México. Querida Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Igual, Joaquín, espero que lo hayan pasado todos los padres de este país que tuvieron ocasión de reunirse con sus hijos, pues que lo hayan pasado bien, porque en realidad ese es el sentido que puede tener una celebración de esa naturaleza, reunirse en familia, que siempre viene bien, y quizás en ese convivio encontrarle nuevamente mucho más sentido a la vida que cuando estamos a sordos en la rutina. Pero bueno, pues ya arrancó la semana. Ya. Ya. Ya estamos otra vez con una gran cantidad de noticias, ¿no, Joaquín? Sí, sí, sí. Pero te leía pues esta mañana en Universal con este tema de lo que estás organizando organizando este día, esto de la Médicos sin Fronterra a través del Instituto Nacional de Psiciatría, que lleva el nombre de tu papá, ¿sí? Por cierto. Sí. Y tu preocupación era de todos, ¿no? Por esto que es la violencia colectiva. Fíjate, anoche, antes de anoche corrió en las redes de ayer un encuentro entre alumnos, ¿sí? De dos escuelas, cumbres e irlandés, que terminó violentamente. Y algo está pasando, algo está pasando, Juan Ramón, que la violencia se está volviendo cada día más violenta, más, entre comillas, normal, más frecuente, mejor dicho, y como hay una mayor tolerancia, esto que debería existir, una intolerancia total a la violencia. Pues sí, Joaquín, efectivamente, es un fenómeno que ocurre en muchos países del mundo. México, por supuesto, no es la excepción. Y el problema adquiere tal magnitud que la Organización Mundial de la Salud ya se ha ocupado del tema por el impacto brutal que está teniendo la violencia en la salud pública y, muy señaladamente, en la salud mental. Y habla de violencia colectiva cuando ocurren fenómenos como el que está ocurriendo en nuestro país, es decir, cuando diversos grupos usan la violencia como un instrumento en contra de otros por diversas razones. Puede haber razones económicas, puede haber razones políticas, puede haber razones sociales, y el hecho es de que se generaliza el ambiente de violencia. Fíjate, la mezcla tan complicada que tenemos en México. Por un lado está la violencia de los cárteles y de toda la dinámica del crimen organizado, pero también tenemos, lamentablemente, violencia por parte del Estado. El Estado no es ajeno a las desapariciones, no es ajeno a la alta incidencia de homicidios dolosos. Se nos volvió a disparar la tasa de homicidios en este país que había bajado un poco. Fíjate, la propia Organización Mundial de la Salud dice que cuando hay más de 10 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, es lícito hablar de epidemia. Bueno, en México la tasa, el índice que tenemos muy conservadoramente es de 16, o sea, estamos muy por arriba del tope que establece la Organización Mundial de la Salud y tendríamos elementos para poder hablar en México técnicamente de una epidemia de violencia. Y eso se expresa en muchos niveles y tal y como lo señalabas tú, desde una gresca entre grupos de una escuela contra otros que pudiera parecer un asunto relativamente menor, pero no lo es en el contexto en el que estamos con tanta violencia por todos lados que se contagia y que se va volviendo más permisiva cuando en realidad debería de ser al revés. Y lo que hicimos la semana pasada con esta organización formidable, Joaquín, que es la de Médicos Sin Fronteras, una organización que ya fue merecedora del premio Nobel de la Paz hace algunos años y que realmente tienen una enorme experiencia en todo el mundo y también en México han estado trabajando en comunidades muy afectadas por la violencia en el estado de Guerrero y ahí hemos tenido oportunidad de interactuar con ellos en trabajos de campo donde estamos tratando de realmente cuantificar la dimensión de los problemas emocionales que genera la violencia. Yo estoy convencido que las secuelas más graves de la violencia, cuando no terminan con tu vida, quedan en la esfera de la salud mental. Y son cuadros muy patéticos, muy dolorosos, estas miles y miles de viudas, de huérfanos, que están regados por todo el país. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ayudarles? Porque la fuerza del Estado, Joaquín, no solamente puede expresarse con la militarización del territorio, la fuerza del Estado tiene que ser la fuerza social del Estado. En un Estado democrático, esa es la verdadera fuerza del Estado, la fuerza que llega con los programas sociales, con la atención necesaria a las necesidades que van surgiendo en estas comunidades, que además casi siempre son, me refiero a las comunidades de los Estados más violentos, son comunidades muy pobres. Entonces, es la pobreza más la violencia y su secuela. Y en este foro, que fue ahí en el Instituto de Psiquiatría, con muchos académicos y con diversas organizaciones sociales, se presentaron algunos datos preocupantes, Joaquín, que comparto brevemente con tu auditorio. Por ejemplo, de todas las formas de violencia, la que deja mayores secuelas desde el punto de vista sintomático es la violencia sexual. Fíjate, las violaciones, estas que en México son muchas y todavía se denuncian relativamente poco. Dejan secuelas terribles en quienes han padecido este tipo de violencia. Nos presentaba algunos datos la doctora Marina Marina Mora, que es una reconocida epidemióloga en el campo de las enfermedades mentales, y nos decía que cuarenta y seis por ciento de las mujeres de quince años o más han sufrido violencia de pareja. Es decir, casi una de cada dos. Y por lo menos siete por ciento reconocen haber tenido relaciones sexuales sin su consentimiento. Entonces, tenemos todavía en México un problema que no hemos acabado de dimensionar porque seguimos guardando silencio. Y el silencio, Joaquín, es el principal aliado de la impunidad. Muchas veces has hecho estos llamados a tu auditorio de que estas cosas no deben permanecer sin una denuncia. Claro, también hemos oído lo que ocurre luego cuando alguien hace estas denuncias. Pero el hecho es que el silencio propicia que las amenazas se cumplan, lo cual se vuelve entonces en un fenómeno también multiplicador. Por eso el tema de esa reunión y el que tiene que seguir estando presente cuando estamos tratando de entender mejor la violencia que ocurre en nuestro país y cómo prevenirla, incluida de manera señalada la violencia contra periodistas, por ejemplo, que es un grupo que en México se ha vuelto muy vulnerable y que también forma parte de esta epidemia de violencia en la que estamos inmersos. Entonces, agrégale a eso los crímenes de odio que se van presentando cada vez con más frecuencia en nuestro país por los fundamentalistas, ya sean de tipo religioso o quienes no toleran la diversidad y entonces piensan que la forma de poder expresar su falta de acuerdo con lo que otros hacen o dicen es a través de la violencia. Así que nos estamos dejando llevar por esta suerte de epidemia y la verdad yo veo el tema con mucha preocupación. Nos decía Emilio Álvarez y Casa que estuvo en la reunión y como recuerdan ustedes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos decía Emilio cuando estuvo él en Washington que el 40% de las denuncias que llegaban a la Comisión venían de México y el otro 60% venía de los otros 34 países. Es decir, es un hecho que en nuestro país el problema ha crecido y hay que empezar por reconocerlo, por tratar de entenderlo mejor y tener algunas medidas que sean un poco más eficaces que las que hasta ahora estamos teniendo. se nos complica todo, no denunciamos, la impunidad campea, esto propicia que haya más violencia, que se cumplan las amenazas, estamos entre aterrados y paralizados y los mecanismos legales pues no son suficientes porque no se observan o se observan a media y la respuesta no puede ser solamente a través de la militarización del territorio, que estamos bastante militarizados. Entonces la idea en este foro fue conocer las cifras, hablar de propuestas, qué les ha funcionado mejor a otros países y algo que me pareció muy importante, que también viene del campo de la salud, no estoy metiéndome en otros terrenos. La propia Organización Mundial de la Salud, Joaquín, dice hay factores de riesgo para que ocurra esta violencia colectiva. Y me voy a permitir revisarlo rápidamente contigo, son ocho, para que tú y tu auditorio pues después se formen su mejor opinión si creen que algunos de estos factores de riesgo que señala la Organización Mundial de la Salud están presentes en nuestro país. Ahí te van. 1. Los cambios demográficos rápidos, que ha cambiado la estructura de la población rápidamente. 2. La instigación al fanatismo por razones étnicas, religiosas o de género. 3. La desigualdad entre grupos. 4. El control en la producción o comercialización de drogas por alguno o algunos grupos. 5. La distribución excesivamente desigual de los recursos. 6. La ausencia de procesos democráticos. 7. El acceso desigual al poder. Bueno, estos son algunos de los factores de riesgo y me parece que es interesante revisarlos y que cada quien saque sus conclusiones. A mí me parece, Joaquín, que más allá de las medidas jurídicas, es importante lanzar una verdadera ofensiva social de todos los sectores para tratar de concientizar la magnitud del problema que tenemos y también de tomar medidas que nos permitan contender con estas múltiples expresiones de la violencia de una manera más eficaz. Y ahí es donde quedaron heridas, que ha sido en muchísimos lugares, en muchísimas familias, yo diría en decenas de miles de personas, necesitamos también brindarles el apoyo porque la depresión, las adicciones, el incremento en las tasas de suicidio, el alcoholismo de manera señalada, el estrés postraumático, todos ellos son ahora graves problemas que estamos enfrentando desde el punto de vista de la salud como consecuencia de la violencia. Así es, querido Juan Ramón, te aprecio mucho, te mando un abrazo y yo quisiera que siguiéramos, si estás de acuerdo, por supuesto, tú en su momento con ese tema de la violencia que es cada día, insisto, más violenta, más cercana, más frecuente y hay quienes ya la empiezan a ver con una mayor naturalidad, lo que es inaceptable en cualquiera de estas vertientes. Este abrazo, querido Juan Ramón. Gracias, Joaquín, le damos seguimiento al tema, que tengan una buena semana. Gracias, nos vemos al rato. Gracias, el doctor Juan Ramón de la Fuente es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, exsecretario de Salud, coordinador del Seminario de Estudios de Globalidad en la UNAM y presidente del Consejo del Aspen Institute, Capítulo México.